...se vio la partida del clásico Simón Bolívar de 1991, viene Conoco con Don Fabián y por la parte central John Grimm, también Bratislava, igualmente Michemito a la lucha por el primer lugar que viene John Grimm a la delantera con Michemito al costado y Bratislava en el tercero ataca por el centro para el cuarto puesto Don Fabián con Cantindelao, Trinidad y Conoco luego por dentro la yegua, Giovannina con Parcaníbal, el moro lance, después corre el caballo Termidor más atrás Trimalva, Polche en el último lugar John Grimm está adelante en el clásico Simón Bolívar del 91, Trinidad corre segunda en el tercero y por la parte interior corre Capimelao, en el cuarto Giovannina luego anda, en el cuarto anda el ejemplar Lance ahora y en el quinto Michemito con el caballo Don Fabián seguidamente Bratislava, Parcaníbal, luego lo hace Tomolachi con Giovannina y también el ejemplar Coluco Josh Grimm domina el clásico, 23-4 los primeros 400 metros Trinidad continúa en el segundo, ataca para el tercero Capimelao y para el cuarto Don Fabián con Parcaníbal y también lance con Bratislava, luego corre Michemito con Tomolachi que lo hace por la parte exterior de la cancha está Josh Grimm dominando el clásico Parcaníbal y la yegua Bratislava por dentro viene la comprometida a Josh Grimm mientras tanto mejora mucho Tomolachi y también lo está haciendo por la parte exterior de la cancha el caballo Capimelao mientras tanto usa un tanto comprometido el caballo Don Fabián Domina la situación Bratislava, Bratislava delante en el clásico Simón Bolívar, Capimelao para el segundo, Tomolachi para el tercero Don Fabián se cola por dentro para el cuarto cuando gira en la última curva entran en la recta final, Capimelao de la llave 12 Pasó a dominar el clásico, ataca Quimelao por el centro en la final Climalba viene volando, la llego a Climalba a sorprender en el Simón Bolívar de 1991 Terminor tratando por fuera de acercarse al segundo, le gana Climalba en el segundo Terminor tercero Tomolachi con Giovannina luego Michemito Capimelao Colche Bratislava Parcaríbal, Trinibol, Don Fabián Mundal Conuco entra en el último lugar con un lance último al caballo Conuco